y muy buenas a todos que tal están mi nombre es jockey y bienvenidos de una nueva apertura del canal esta vez traemos champion pad esta mini expansión que salió el año pasado yo cuando empecé ya tenía poquito que había salido esta expansión entonces no sé me dieron ganas de estuve viendo vídeos y esas cosas y me dieron ganas de abrir algo de esta expansión vamos a ver en la caja de hatrene v está la de hatrene está la de la de la de la cabra está gordita tienen de pin pero me gustaba más la del pin ya que pues traía el pin bonito la caja estaba chiquita pero eran tres sobres nada más aquí son cuatro y aún mejor un sobre pues hacer la diferencia y pues podemos conseguir ese charizard que salió aquí se echariza el shiny y el v max que esperemos si venga en esta caja y pues nada aquí tenemos una mini adquisición que acabo de hacer es un intel y un v max que es para mi deck de intel y un greninja pues porque me gusta greninja muy bonito ese greninja x y pues los dejamos por acá y vamos allá vamos a la abro ahí está listo ahora quitamos esto sacamos la caja a ver si puedo ahi está listo ah no ya lo iba a quitar y ya falta el hatrele a ver si porque esta se va a quitar un poquito ahi está ahora si quitamos el el plástico y aquí está el hatrele v con que con fundin pulse y mental crush es el son los ataques de este hatrele el juego el juego viene atrás voy a pasarlo a una fundita ahí está lo pasamos por acá aquí el hatrele v la carta jumbo que es lo mismo que la mini pero bueno la mini la carta normal pero en jumbo la pasamos por acá y ahora sí tenemos cuatro sobres por abrir uno dos al cremis los pastelitos vamos a quitar esto vamos a acomodar esta por aquí para que se vea está por aquí creo que ahí se ve y estos dos y ahora sí vamos los sobrecitos aquí y vamos con el primer al cremis esperemos tener suerte listo tenemos código y vamos a empezar con la apertura una energía tipo acero un victim y una sonia cabo es un trubis una poción vamos por aquí un linium de galar un niquid tenemos un macho como carta reverse tenemos un travis y como carta rara tenemos un macho holo no habéis visto que era holo que bonito ese macho vamos a pasarlo aquí a una fundita al buen macho vamos a pasamos para acá vamos con este no recuerdo su nombre como se llama natural es su pre evolución pero ya su evolución no recuerdo el nombre aquí está listo el código uno dos tres cuatro vamos para enfrente comenzamos energía agua un rotom ponham vamos por acá milo un turfield stadium otro galarian linum tenemos un hatena la pre evolución de jatene jatrene tenemos un suablu que bonito suablu este tenemos un scraggy carvania como carta reverse tenemos un suablu y como carta rara tenemos un hola dreadnow de hecho no salió aquí está no salió este pero en full art ahí está dreadnow en la izquierda es v max y aquí un bonito full art que vamos a guardar en su fundita que bonito eh que bonito es en full art el fondo me gusta como se ve ese contraste entre azul y rosa se ve muy bonito pasamos para acá nos queda un gardevoir v max y un alcremi vamos a abrir otro alcremi dejar al gardevoir para el final a ver si nos sale full art también el codiquito le voy a dar vuelta 1,2,3,4 energía psíquico tipo psíquico hiperpotion un malamar un machauk tenemos un kakuna por aquí un rolicoli otro travis tenemos una poción otro el galerín ya nos salió en los tres horas eh como carta reverse tenemos un arbok ahí se puede ver el C ese arte de arbok y como carta rara un hola lucario v este si no mal recuerdo lo tengo lo compré en un claim una subasta no recuerdo quiero recordar si no es que tengo otro diferente pero bueno lucario uno de mis pokemon favoritos ahí está se hace presente lucario v y vamos con el último sobrecito que es el buen ya se me olvido la buena gardevoir v max sale muy bien el código vamos allá uno dos tres cuatro esperemos que aquí venga ese charizar por favor charizar te invocamos comenzamos a ver enfoque ahí está un hop tenemos un jatre tenemos un sonia escraggy tenemos aquí el buen ekans kakuna tenemos nikit tenemos suablu tenemos reverse el buen escrafty a ver nos salió escraggy y escrafty eh y bueno vamos con la última carta de esta bonita caja de jatrene de champion pants que es un suablu bueno un suablu un altaria holo a ver nada mal eh mmm no es una gran caja lo que salió pues no tiene un gran coste a mi me gustó lo que salió son pokemon que me gustan a lo mejor dreadnought bueno vamos a traer todos para acá va a ser a ver hatrainer pues es la carta promo hasta ahí bien nos salieron estas cuatro y como lo digo son me salieron cartas que a mi me gustan que es lo que eh en principal se busca busco que son cartas que a mi me gusten tenemos un altaria holo un macham holo y tenemos obviamente aquí al buen lucario al que no se ve al buen lucario y al buen dreadnought uve full art ya se puede decir que esto es lo mejor de la caja aquí lo pueden ver y pues nada ya saben comenten si les ha gustado esta apertura veré la manera de traer la otra caja de champion pan de champion pad que se me entraba la lengua que es la de dugul espero poder traerla al canal sino alguna de pin o algo así pero bueno eh dejen su like comenten no olviden suscribirse para más aperturas de cartas y nos vemos en el próximo vídeo adiós lo que es no 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 Gracias.